En una noche oscura, con ansias enamores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Oh, que ésta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh, noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, Oh, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Quédeme y olvídeme, el rostro recline sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Don't. Tom. Tom.